¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bien amor! ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, ya me cansé de narrar. Mamá, 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 tengo un hambre de perro. Sírvime a... Mierda, esta perra todavía está dormida, joder mejor hago desastres en la casa. Ja, 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 mi puta abuela se bañará en mi odine rancio, esa pendeja me la voy a coger. ¡Qué asco! Mi madre es una niña y mi padre es un negro boca deforme, voy a vomitar. ¡Maldita! ¡Despierta! ¡Toma! ¡Hijo, qué haces! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Mate a mi madre! ¡Ja, ja, ja! ¡No importa! ¡Solo no hagan eso en casa! Toma abuela querida, toma, toma, toma. Mierda, soy un asesino. Ja, 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 ya me cargué a esta gente de mierda, joder, ¿quién carajos eres tú? ¿Pero qué mierda? ¿Tú eres mi supuesto hijo? Ah, no puede ser, tú no te pareces a mí. ¡Cállate! Mariquita, ahora te voy a matar. No, por favor. No me pegues, ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sas! ¡Sas! En todo el pecho. Bueno, me largo de aquí. Hijo, de verdad no sabes cuánto me alegra tenerte de vuelta. Sí, papi, a mí también me da gusto verte de nuevo, pero me pregunto si habrá nacido ya mi hijo. No lo sé hijo, pero me da un poco de miedo tu boca. ¿Por qué pues? Según mi madre, aquí es donde vive mi padre y mi abuelo. Buenas, ustedes son mis parientes. Joder, no puede ser, ¿tú eres mi hijo? ¿Cómo coño llegaste aquí? Bueno, mi madre me dijo que vivían aquí, ahora es hora de hacer desastres. Padre querido, por fin te veo la cara. Sí, hijito, ¿quieres jugar? Mierda, no lo puedo creer, ya soy abuelo, me estoy poniendo viejo. Ahora estos niños me van a sacar más canas. Nooo, por favor, con uno basta y sobra, mierda, me tumbarán la casa. Bueno padre querido, me encargaré primero el piso de arriba, quítate, joder. Mierda. Estos negros de mierda. Qué asco, tengo un hijo igual que yo. Oye Sweet, ¿viste lo que le pasó a CJ? Pobre de ese pendejo. Ja ja ja, sí. Ahora ustedes serán los siguientes. Mierda. No me maten, y les chupo la polla a los dos. Te cortaré la polla, y te la meteré en la boca. Bueno mis queridos amigos de Youtube, aquí van los saludos prometidos. MKH y Tarian Gamer Yeke, saludos camarada. Tiago Sosa Meneguzzi, saludos camarada. Claudia Ali, saludos amiga, gracias por el apoyo. José Lach de Zetayete218, que nombre tan largo xd, saludos amigo. Danny Craft Gamer, el rey del Minecraft, xd, saludos amigo. Saludos para el verdadero crack, xd. Saludos para, Isaías Espinoza, lindo Pikachu, jajaja. Luis Tajada, perdón Tejada, jajaja lo siento, es que ya tengo prisa. Bueno amiguitos, ya casi somos 3.000 personas en el canal, Dios los proteja xd. Bueno, ya me tengo que ir a el Puticlub, me esperan unas chicas guapas. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.